¡Muchas felicidades, Ariana! ¡Que disfrutes tu día y que comience la fiesta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarle! ¡El día que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los Ruiseñor! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!